Integrantes de la Asociación de Agrimensores de Santiago del Estero organizaron un acto en el Paranifo de nuestra universidad, con motivo de celebrar el Día del Agrimensor en Argentina. El rector de la UNCE, Ingeniero Héctor Paz, junto al decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Ingeniero Pedro Basualdo, participaron de esta ceremonia en compañía de docentes, egresados, estudiantes y autoridades del departamento y la Escuela de Agrimensura. Como parte de este encuentro, se compartieron mensajes en los que se destacó la vasta trayectoria de la carrera Ingeniería en Agrimensura, una formación académica destinada a preparar profesionales capaces de estudiar, proyectar y dirigir diferentes sistemas de información territorial. Asimismo, estudiantes y egresados de esta carrera en la UNCE recibieron certificados de parte de las autoridades presentes, y se realizó un reconocimiento especial a la labor del docente y agrimensor Bernardo Luis Toledo, que fue recibido por sus colegas, familiares y amistades. ¡Gracias!